¿Qué tal, estimados amigos? Su profe Nacho aquí de nuevo para platicarles algunos de los sucesos de última hora, vamos a decirlo así, como dicen en los noticieros. Me quiero referir primero a que la FIFA llega a su final el domingo y este final se va a dar entre Francia y entre Argentina. Francia fue el campeón en Rusia porque busca el bicampeonato. Argentina ya tiene dos campeonatos, busca su tercero. Va a ser un juego muy reñido porque ambas selecciones tuvieron destacados encuentros, unos más que los otros. Pero va a ser un juego, creo yo, deportivamente muy bueno verlo. Si no les gusta el fútbol, vean otra cosa, no hay problema, lean un libro, es lo mejor que pueden hacer. Y el sábado anterior se va a dar el juego por el tercer lugar entre Croacia y Marruecos. Marruecos es el equipo cenicienta, ¿verdad?, que llegó hasta la semifinal. ¿Y qué podría ocupar el tercer lugar? Croacia no estoy seguro porque creo que ha tenido dos o dos, uno o dos terceros lugares. Se ha llegado, es un buen equipo, Croacia. Y pues se acaba eso en Qatar y pues se ha esperado otros cuatro años a ver si en México, con la publicación que hubo del cartel del gol de las mafias del fútbol mexicano, para poder saber qué decisiones van a tomar a quiénes, porque es verdaderamente vergonzoso. Ayer empecé a ver un documental de la FIFA, que habla sobre cuando vendieron los derechos a la televisión de la FIFA, que les muestran dinero, luego le dieron cabida a Coca-Cola, entró más dinero, y así entró Adidas y otros patrocinadores que inundó de dinero a la FIFA. Luego vinieron pues las corrupciones, ¿verdad?, para conseguir las plazas, ¿no? Y se habló de una corrupción muy grande para que Qatar haya conseguido la organización de este mundial que está por acabar, sin tener estadio de fútbol, ¿verdad?, sin tener afición de fútbol, una promoción turística más que futbolística, ¿verdad? Pero pues, en fin, ahí los países miembros de la FIFA tendrán que decidir. Por eso, en Europa se está hablando de la Liga Mayor o la Superliga, que quiere separarse de la FIFA y de la UEFA, porque es demasiada corrupción que hay, ahí hay mucho dinero en medio de esto, por la compra de jugadores, las franquicias de los clubes, etc. En México hay 18 equipos de primera división, debería haber 18 dueños, pero hay menos, ¿por qué? Porque hay gente que tiene dos o tres equipos y esto provoca malestar cuando el enfrentamiento entre dos equipos hermanos trae como consecuencia el descenso, aunque tiene cuatro años que no hay descenso en México, es otra mafia que no lo permitió, ¿verdad? Y hablando de fútbol, estuvo Irán, acuérdense, y les platicaba yo jugando contra Estados Unidos, y en Irán, por ser un país islámico, tiene prohibido muchos derechos humanos a las mujeres, y está viendo manifestaciones desde hace cuatro meses en Irán por permitirle a la mujer que sea libre y la igualdad con el hombre. Es un derecho que en otros países de Europa ya se consiguió, en Asia, en América, y eso pues nos lleva a la conclusión de que debería ser, es vecino Irán de Qatar, ahí está cerquita. Y luego la otra es que a un futbolista iraní que participó en la marcha a favor de las mujeres para ya no usar el kibab y todas las cosas que se ponen las mujeres, lo arrestaron, lo juzgaron y lo sentenciaron a muerte en la horca pública. Imagínense nomás en el siglo XXI lo que estamos viendo. O sea, es una tontería de las más grandes por apoyar la protesta de las mujeres, matar a un hombre. Entonces, esto es la parte más triste que pueda haber de este mundo en el año 2022, que estén pasando estas cosas, ¿verdad? Y por último, no más quiero comentarles que hay problemas también ahorita en la Unión Europea con los vicepresidentes, que se está encontrando una corrupción muy fuerte, que ya despidieron a varios, pero no se trata nomás de despedirlos, tienen que juzgarlos también, porque hay problemas de todo el mundo, de corrupción. Y el problema, ya lo he platicado muchas veces en mis artículos y en mis comentarios, el problema del mundo no es la corrupción, es la impunidad. Que a un corrupto no se le castigue, lo vuelve a hacer y lo hacen otros. Tienen que castigarse esas personas. Y pues, por último, les platico de que en el Senado y en la Cámara de Diputados trabajaron horas extras, porque este viernes se da por terminada las sesiones. Las sesiones se iniciarán hasta enero. Pero pues ya se aprobó en lo general la reforma política, le han llamado reforma en la actividad de la presión, una reforma política para el 2023, aunque entre en efecto desde el momento de su publicación y en su efecto. De hecho, ya van dos o tres renuncias en el IFE de gentes claves con las que ya no va a contar ahí ni Lencho ni Ciro. Y pues, yo creo que eso es parte de lo que les digo de la corrupción es lo de menos en el INE. La impunidad se le tiene que castigar. Y están que no lo creen llorando los consejeros aludidos o con cola que les pisen y los prianistas porque se les fue, pues se les va a ir porque no tienen mayoría. Y es mayoría simple, es nada más la que necesita para cambiar leyes. Estimados amigos, pues como siempre les deseo una feliz estancia, que sean felices, que se porten bien, que no coman mucho, que no beban mucho en estos días porque empiezan las posadas y que cuiden su salud porque el COVID todavía no se ha declarado clausurados, anda vivo por ahí y también pues les pido, si no cuesta nada, es gratis darle like. Me ayuda mucho a mí a conseguir más participantes y más suscripciones, por supuesto. Pues les deseo que estén muy bien y un feliz 2023 y una feliz Navidad, aunque lo vamos a seguir viendo en estas vacaciones. Te vas.